En ocho años, y en ocho años es la primera vez que la pasa bien. Hola, ¿estás? Ahí está la casa de las Celes. El molino de las Celes. ¿Interminado? Sí. Este es nuestro barrio. Nuestro barrio. Es azulita de nuestra casita. El azul es de nuestra, ¿sí, Alex? Es hora de noviembre. Sí, tenía como un pacificito para salir del cuarto. Sí, ahí están los pájaros esta mañana. ¿No los escuchaste? No, no me acuerdo. Acá está el Hacendado. El propietario de todo. Ahí se está limpiando la uña en la panza. Ah, como habría una panza en la cancha de golf. Gracias.